Bienvenidos a la nave del misterio. Fantasmas aquí no, ¿eh? Fantasmas aquí no. Dobby no tiene amo. Dobby es un nerfo libre. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Penny, Penny, Penny. A ver, que eres muy tonto. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. ¿Me entiendes? Mejor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. BOOOOOOOMBAAA 7 días. Hay algo... Algo diabólico. Halloween, la oscuridad. Halloween, Halloween. Hay monstruosidad. Halloween, Halloween. Así espantoso. Terrible, terrible. A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Y de eso hay mucho y en todas partes. Mamá, no hay papel en el apaño. Cómeme el coño con pan bimbo. Yo soy mala, yo nací mala y ¿sabes qué? Lo disfruto. Las malas somos mucho más glamorosas. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Mi nombre es Manuela y busco un hombre como tú. Y yo también. Busco un hombre con dinero y salud y que quiera rehacer su vida. Y yo también. Claro que sí, campeón. Hagas lo que hagas, ponte braga. ¿Ocurría lo mismo en Marte? Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad. Con la noche, con su noche, apatrulla la ciudad. Hola, soy yo, el cabezón. Y yo soy tu padre. ¡Nos han pillado! Amenábar me quería de protagonista para nosotros, pero no me gustó el guión. ¡Ojo! Y yo le dije, Alejandro, esto va a ser un pelotazo. Que lo fue. Mayonesa, que se me bate como haciendo mayonesa. No puedo dormir, me come el payaso. No puedo dormir, me come el payaso.